Tal vez tengas que dejar de ser cobarde y hacer algo, ¿no te parece hijo? Entonces quieras o no quieras, para ser digno hijo mío, vas a tener que superarme. ¡Salva, salva, escuchame reaccionar! ¡Nos matamos, Salvador! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡No! ¡Salva, salva, no! ¡Salva, tengo que aterrizarnos! ¡No sé qué hacer! ¡Salva, ayudame! ¿Qué hago? ¡Sobó, basura! Te estás por estrellar, ¿no? ¿Qué mierda querés? ¿Qué querés, flanco? ¿Qué querés? ¿Qué dilema? ¿Volvés a la ciudad y corres el riesgo de matar inocentes o aterrizas en una islita a unos 180 grados a tu derecha? Difícil, ¿no? ¡Matate, enfermo! Aunque quisiera, no podría, che. Dale, tomad el control de tu vida. Coraje, vos podés. Bien, vas para la isla. Eso habla bien de vos, sos noble. Ahora, te falta un toque de suerte. ¡Reisa! ¡Salvador! ¡Salva! Sí, pregunta cuál es tu nombre verdadero. Tenés o no. ¿Querés que te deje una sonrisa sin dientes? Ah, no te enojes. Se calienta de nada este gil. No me escuchó. Le estoy preguntando, pero me dice, me dice que me digas tu nombre porque seguramente es más feo que tu apodo, por eso no lo querés decir o no. Dame conmigo, lo dijo ella. Dame conmigo. ¿No respondés mis llamados? Soy tu hija, ¿no? No, no soporto más estar en esta cueva, ¿entendés? No, 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 no. Estoy presa, ¿entendés? Me ponen horarios, no dispongo de mi plata, me retan. No es así. Ellos no son nada mío. ¿Esto es tu hermana? ¿Te sirve para entrenar? La podés usar de pucha, ¿por qué? No soporto más estar acá. No. Encima hay personas desagradables entrando y saliendo todo el tiempo. No es así. No, no me quiero ir a España, no me quiero ir a España, no me quiero ir a España. ¿Sabés lo que quiero? Que me alquiles un departamento para mí sola. Y ya. Sí. ¡Mindaca! ¡Ay! ¡Para, para! ¡Carvadiente, mi celular! ¡Dámelo! Escuchame una cosa. Chiri, vení. Yo te voy a anotar, ¿sí? Pero vas a entrenar cuatro o seis horas por día. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Te quedó bien, no? Cuatro o seis horas por día. Eh, eh. Ah, hace bien el aparecer. Escuchame una cosa, mirá. Esta nena ahora va a entrenar, así que te pido un favor, de corazón. No la jorobes. Hacés de cuenta que está en una isla, ¿entendiste? Bueno, si está en una isla, voy a ir a encanuar. ¡Oh, manito! ¡Guarda con el remo! Te era malo pesada. Ay, modulada, no te entendí, ¿qué? Bueno, para que conozco esto me entendés mejor. ¿Qué haces, ma? Oh, bueno. Bueno, ya voy. Mi hermanita. ¿No tu hermanito? ¿Querrás decir el cumpleaños? No, no, mi hermanita. No la conociste porque no estaba en el cumpleaños. ¿Qué se fue de viaje? ¿Qué hace que no estaba en el cumpleaños de tu hermano? ¿Cómo no va a estar? ¿No la invitaste? No, es que ella es algo especial. Es autista. Por suerte, está mucho mejor, Cristóbal. ¿Viste? Ya está armando la maquita de vuelta. Me dio consejos para acercarme a Nike. No dije nada. Me voy a ver a Hopi. ¿No te quedás a la clase de cocina? No, no. Es que a ver vos sabés que yo con la cocina no me llevo bien. Viste, que no sé ni rom... Pero igual siempre se está a tiempo de aprender, ¿no es cierto? Hola. Ay, ya, Michelle. ¿Qué tal? Te estaba esperando. Ella me olvidó. Sí, ¿qué tal? Un gusto. ¿Cómo me ves? ¿Me ves bien? Digo, como para el tema de la cocina. ¿Estoy bien? Lo importante es estar cómodo. ¿Cómo puedo entrar a la bandina, bonita? ¿Qué...? No sé... Hola. Mari, ¿por qué mejor te quedás con nosotros a la clase de cocina? ¿Me estás limpiando? Con ya, Michelle, que parece que es un amor, ¿no? Sí, sí. Yo de cocina sé de todo. De todo, que me sumo un montón, cocino. Bueno, créate. ¿Algo te puedo enseñar? Dale, sí, dale. Dale, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡Gimnasio! ¡Qué tío! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¡Pasme! ¡Ay, qué divino dos besos! ¡Chau, Michelle! Hola, ¿qué tal? Sí, hola. Me encantó. ¡Lindos! ¡Lindos! ¡Hola, no soporto más! ¿Es para que entendés que me quiero ir? Sí. ¡Ah! ¡Qué bueno que está! ¡Mamí, mami! ¿No sabés qué divino que son los profes acá? ¡Dale! ¡Date! ¡Chau! ¡Mesita! ¡Hola! ¡Hola! ¿Algún chico se las suma? ¡No! Arranca con lo que quiero. Bueno, a ver, rompamos el hielo. Sí. Chicas, ¿en qué se parecen los hombres de los cálculos? ¿A qué? ¿A qué? Tienen cuernos, se babean y se arrastran. ¿Dónde más? ¿Cuáles son los dueños de la casa? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ¿empezamos por los postres? ¡Sí! ¡Por favor! Bueno, vamos a empezar con Ile Flotant, que significa Islea Flotante. ¡Oh, buenísimo! ¡Salva! 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 ¡Salvador! 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 ¡Salvame, salva! ¿Qué hago? ¡Salva! 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 Bueno, con ese nombre igual mucha gente no va a sumar a la clase. Ok. Nico ya te contó todo, ¿no? Sí, Luca. Nosotros confiamos en vos igual. Para nosotros sos una víctima, no un culpable. Nosotros te vamos a ayudar. Pero no nos traiciones. Porque a la primera estás afuera. Me parece bien. Ahora hagamos un poco de silencio. No te preocupes que ya sacamos todas las cámaras y los micrófonos que pueden abrir. Igual si quieren escuchar, que escuchen porque nosotros no tenemos ningún secreto que les pueda hacer. Yo sí. ¿Qué? Están preparando algo groso. Y muy peligroso. Impresionante, Tacho. Es exactamente igual a las otras dos llaves. ¿Te das cuenta de eso, entendés? Estaba dentro de la tele por la que me cambiaron. Es increíble. ¿Vas entendiendo, no? No, ni un poquito. No es tan difícil, Tacho. Javier encontró su llave con el tema de su mamá, con el tema de su tío. Sí. Y Tiago la encuentra cuando casi se muere. Perfecto. ¿Y vos la encontrás? A mil kilómetros de la mansión. ¡Bien, Tachito! No tiene lógica. No tiene lógica. Bueno, no busques lógica. Bienvenido, Bogomón. A ver, pensemos. Sí. Tenemos un libro con siete llaves. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos un libro con siete candados. O sea, no es tan difícil. No. Tenemos tres llaves. Sí. Perfecto. Sí. ¿Qué falta encontrar? ¿Qué falta pensar? ¿Cómo aparecen las llaves? Y sí. Y que cuando cada uno resuelve un tema importante de su vida. ¡Bien, Tachito! ¡Bien, Tachito! Perfecto, perfecto. Tenemos tres guardianes hasta ahora. Sí. ¿Quiénes son? Tiago, Jasmín y vos, que encontraron las llaves. Tiago, muy guardán no es este, porque entregó el libro. No, es guardián. Falta encontrar cuatro guardianes. Sí. Yo estuve pensando. ¿Quién puede ser? ¿Monito no? Sí. Cristóbal no. ¿Son? Sí. ¿Acá es el servi? Eh... Sí, sí. Espera un segundito. ¡Messi! ¡Messi! Viste, te dije, te dije. Pueblo chico. Ya se enteró. Ahí viene, ahí viene el Messi. Messi. Don Roque. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Ya se me retojó el aparato. Ajá. Eh, bueno, venga, pase. ¿Te arreglas esto? Sí, sí, pero claro, pase, pase. Venga. Uy, qué enojado. Está como enojado, ¿no? Viste, nico, te dije. Pero va a funcionar. Todo funciona. Sí, ya de bebé se comunicaba muy poco. No sé, por ahí mi vieja la miraba a los ojos y ella... ni la registraba. Es como que está en su mundo. Entonces ella no... no habla. Conmigo es con el único que se comunica. A su manera, ¿no? Me mira nada más. Claro, entonces es cuando ella tiene una crisis que llaman a vos para que la calmes. ¡Simón! ¿Dónde estabas? Ya era hora, ¿eh? Hola. ¿Tenías que traer a esta chica? Yo me voy, después hablamos. No, Omar, no. Ya te dije que esta chica se llama Marianela y es mi novia. Y yo te dije que no quiero que traigas a nadie de afuera para que se ría de tu hermana, Simón. ¡Basta, mamá! No me voy a reír, señora. Parece que no te das cuenta que Soledad necesita estar tranquila. Sí, ya lo sé, mamá. Solamente quiero presentarla a mi novia. Por favor, novia. Vos hablales normalmente, ¿sí? Sí. Hola, Soledad. ¿Cómo andas? Te quiero presentar a alguien. Ella es Marianela, mi novia. Hola, Soledad. ¿Cómo estás? Sí, yo también, bien. ¿Cómo? Sí, él es mi novia, tu hermano, el payasito. Mar, no tenés que hacer como si te hablara. Ay, perdón. Pasa que no sé. Ella no habla nada. ¿Nada? Muy pocas veces. Me dijo mamá que estabas mal. ¿Te enojaste por algo? Ella es la chiva de la que te hablé todo este tiempo, Soledad. Ahora entendés por qué me gusta tanto, ¿no? ¿No tienen las miradas más dulces que viste en tu vida? Y además, nos reímos un montón, es mi payasita. Ella también es la chica a la que le compuse el tema, ¿te acordás? El tema que te canté. ¿Querés que te lo vuelva a cantar? La música es un estímulo al que ella responde. ¿No? ¿No pasaste a mi terra que está por allá? Sí. Sí. Acuérdate, va. Espero de que ande ahora este aparato, ¿eh? Como se queja este hombre, por favor. Ahora vos no te podés quejar. Arrancó bien esto, ¿eh? Muy bien. Gracias por todo, don. Gracias. A mí no me agradezca. Agradezcale a su hijo. Yo solamente lo acompañé. Gracias, Juan. ¿Sabe, don? No fue fácil nuestra vida. Con ese hombre, digo. Ya está. Ya lo arregló su hijo también, eso. Usted puede contar con nosotros. Estamos. ¿Sí? No va a creer que yo soy igual, don Nico. Lo del Juan no fue como él lo recuerda. Está bien, Pedrona, está bien. Está todo bien. Lo de la tele, quiero decir, ¿sabes? O sea... No te cambié por una tele. Es cierto que vino gente de plata a llevarte, pero... nos vieron muy pobres, hijo, y nos hicieron algunos regalos. Yo... preferí... darte a esa gente buena antes que... tu padre... te venda. Sí, pero... esa gente no era tan buena, mamá. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si a mí la asistente social me aseguró que... él iba a estar bien. Que ibas a estar bien, hijo. Pedrona, tranquila. ¿Usted se acuera el nombre del asistente social? Se llamaba... Esperanza Bauer. De cabeza por tu amor. Y con mi mundo al revés. Tengo la tierra en mis manos. Y llevo el cielo en los pies. Y llevo el cielo en los pies. Y en cada paso te encuentro. Y en cada esquina de mi alma te pierdo. Y en cada estrofa de esta canción Puse la letra que un día me dio tu corazón. Me gustó. ¿La conoce Don Nico? No, 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 no. No, 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 eh... No, no, lo que pasa es que mi hija se llama... ¿La conoce Don Nico? Se llama igual, no... Ni siquiera tiene un año, no... No, no, no me da caso. Claro. Hijo. Estas son todas cosas tuyas, ¿sabes? Son recuerdos, fotos... Ah, mirate. Justito. Esta es la señora Esperanza, ¿ven? ¿La conocés, Nico? No. A mí supongo que me suena, de chico. Bueno, ya tengo mis primeros pesos, ¿eh? ¿Buscamos a los otros? Alor, estas son las claras a nieve. Tengo cara de batidora. Vamos a ver cómo batieron ustedes. A ver. Oui. Gracias. Muy bien. Ah, ¿tres bien? Está bien. Estas las se cortaron, ¿ves? Vas a tener que agarrar otros huevos. Estas las montaron muy bien. Muy bien. Y eso que no tienes cabalcadura. ¿Qué no me interesa? Ah, clase... clase de cocina. Parece que se están divirtiendo, ¿no? Ay, tronco, interrumpí la clase. A vos me parece que voy a tener que dar una mano. Espera, espera, la manito se la doy yo, ¿eh? Pero déjala acá. Pero déjala acá. Ya, está buena. Es muy importante el ritmo del batido. Es como darle un masaje a las caras de huevo. ¿Qué es así? Ah. ¿Soy ocupadas? En clase de cocina estamos. Está buenísimo. No sabes cómo batir los huevos. Uf, me imagino. Bueno, parece que los chicos se quieren quedar también a tu clase. La verdad que te felicito. Es un éxito, ¿no? Es que es fascinante batir huevos. ¿Fascinante? Bueno, parece que la manito ya se la agarró ella para saber. No, no, deja que me enseñes, ¿eh? ¿Desde cuándo te gusta la cocina? El cocinero le gusta rana. ¿Y sabes qué pasa, Ramita? El franchute garpa, ¿eh? Bueno, en la próxima clase vamos a preparar pescado, que no quiere decir veneno. ¡Qué buen chiste! ¿Eh? ¿Tendés que lo entendió? Bueno, porque en francés pescado se dice croissant y veneno se dice croissant. Por eso. Estás buenísimo el chiste. Malísimo el chiste, malísimo. La verdad que es el peor chiste. Buenísimo, puede excelente. No, no, Mariana, no. Tan gracioso, tan gracioso. Hola. ¿Qué hago? ¿Te hago? Muchísimas gracias, Ramita. Muchísimas gracias. ¿Sí? Gracias a usted por ayudar a esos chicos. No, no, yo no los ayudo. Este hombre los ayudo. Vamos a saludar a alguien. Él es Juancito. Nuestro hermano. Cuántas. Marquitos. El Curly. Este es el Yaya. Esta es Betisa hermosa, la Vivianita. Podés ir a pilotear un avión en tu estado. ¿Qué estabas pensando? ¿Qué te pasa, Salvador? Menos con Tiago. Bueno, pará. Pará, si lo... Salvo no estaba tan mal. Sí. Lo que pasa es que le dieron algo para dormirlo. ¿Cómo que le dieron algo para... ¿Quién le dio algo para dormirlo? Sí, no, no sé. No sé. Es un enfermo que me llama todo el tiempo y dice que es mi viejo. Bueno, no, no. No es Barto. Si es un loquito que descompuso el avión. ¿Vos? Perdón. Quédate, tranquila. Anda para casa, dale. Después yo te busco y hablamos de esto. Gracias. ¿Por qué haces esto? ¿En qué estabas pensando? Estaba pensando en vivir, cielo. Descortala con esa estupidez. Si tanto te gusta la vida, ¿por qué no la cuidas en vez de arriesgarla todo el tiempo? ¿Vos te pensás que a mí me gusta? ¿Vos te pensás que a mí me gusta quedarme tirado arriba de una cama? ¿Que mi mujer pase a ser mi enfermera? No. Yo siempre fui así. Hice lo que quise toda la vida. Y una enfermedad no me va a detener. ¿Está claro? Yo me tiré en paracaídas, salté en parapente. Hice lo que quise siempre. Y aunque me esté muriendo, lo voy a seguir haciendo. Y si vos me querés, quédeme por lo que soy. No me quieras por lástima. ¿Está claro? Yo no te tengo lástima, Salvador. Y si te querés matar, matate solo. Pero nunca más vuelvas a poner en peligro la vida de mis chicos. ¿Estamos? Gracias. Ese es de vos, hermano. Bruto de un serio. Gracias. Vamos. Juancito. Perdóname. No supe cuidarte, hijo. ¿Qué hago? Hola. Hola. ¿Quién habla? Juan Cruz. ¿Sabés quién soy? La basura que casi más mata a Tiago sos. Yo nunca mataría a mi hijo. ¿Quién sos? Y te hablaron de mí. El hombre de las mil caras. Creo que me bautizaron. ¿Y por qué no das una de esas caras, basura? Brillante. ¿Qué? Ya habrá tiempo para eso. Aunque vos sabés qué. No hay tiempo, ¿no? ¿Cómo? Digamos que estuvimos en el mismo lugar. Todavía debes estar medio perdida, ¿no? Un tema, la amnesia, ¿no? Pero es necesaria. Tanta información podría enloquecerte. Eso es lo que te pasó a vos, ¿no? ¿Qué querés con los chicos? ¿Qué querés conmigo? ¿Qué querés con Tiago? Tiago es mi hijo. Mi príncipe. Y vos, mi reina. Sí. Ay, Dios mío. Tiago, ¿estás acá? Si es para sermón, no. No son sermones, Tiago. ¿No te das cuenta que no podés seguirle las locuras a Salvador? A ver, cielo, tampoco era la locura. Si fuimos a volar un rato a Salva, se sentía bien, en serio. Pasa que ese enfermo lo dopó y agradecí que nos salvamos. Igual te tenés que cuidar, Tiago. Ese tipo es peligroso. La próxima vez que quieras hacer algo arriesgado, como subirte a un avión o esquivar meteoritos, me pedís permiso, ¿está bien? Está bien. Perdón. Matar a Tiago y a Salvador era eso tan grosso que querían hacer a estos enfermos. No tengo ni idea de lo del avión, cielo. Te juro. Está bien. Te creo. A ver, decime, ¿qué quieren a estos enfermos? Ellos mucha data no me dan. Lo que sí sé es que es algo grosso y el operativo se llama sueño de una noche de verano. ¿Y cómo sabés que es algo tan grosso? Te voy a explicar. La organización se maneja con un esquema de colores. Cada operativo tiene un color. Azul es un operativo sencillo, inofensivo. El amarillo es un operativo ya con cierto grado de riesgo. Y el rojo es un operativo peligroso. Con peligro de muerte. ¿Y el operativo sueño de una noche de verano? Es rojo. Juan Cruz va a comandar el operativo personalmente y nosotros no vamos a permitirnos ningún error. Ninguna de las personas. Que estén acá, pueden resultar heridas. ¿Está claro? Ni un rasguño. Son intocables. El operativo puede complicarse, pero por ninguna razón, ninguna de las personas que están en esta lista puede salir lastimado. ¿Está claro? No va a haber dos chances. Esta es nuestra única oportunidad de estar listos cuando comience el período de los aros. ¿Ok? Nenes bien que van portando apellido y a la calle no los dejan ni asomar que no saben que lo simple y divertido es vivir como uno quiere y nada más. Simón. Perdón, ¿estábamos cantando muy fuerte? ¿Y? No, no estábamos cantando fuerte, Mar. Lo que Corina quiere saber es si Soledad se siente mejor, ¿no? Si ella está más tranquila. ¿No, Soled? ¿Te vas a dejar bañar ahora? Vamos. Vamos, hija. Chau, Soled. Ay, qué divina. Tu hermana. Sí. Divina como vos. Se ve que salió vos el más divino. ¿Por qué... tu hermanita es autista? No sé, el autismo es algo bastante misterioso. De alguna forma ellos se sienten amenazados por el mundo externo y buscan refugiarse en el mundo interno, en su isla. ¿Y no hay un remedio, un algo, nada? Yo intento hacer que se conecte con la realidad. Trato de hacerla ver que... que el mundo puede ser un lugar lindo, seguro, lleno de amor. Te amo. ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Qué haces con eso aquí? Volvelo a repetir. No, 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 no. Dale, Mar, por favor. Te amo, fallecito. Todo aclarado entonces, ¿no, Tachito? Sí, sí, le fue muy bien a Tacho. Le cayeron un par de fichas, conoció a su familia, conoció a sus hermanos, uno más lindo que el otro, así que... Pero fue positivo. Che, ¿qué es esto, cielo? ¿Qué es esto? Aspecto un poco raro, pero es comestible igual. Es lo que preparan a unas chicas con el chef hoy en la tarde. Perdón, perdón. Con el chef hoy en la tarde me voy a un día y cambian un montón de cosas. ¿Quién es el chef? Perdón. Yo es Michelle. Es una cosa, un rico bárbaro. ¿Un rico bárbaro? ¿Qué me tienes que hacer? No, 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 no. No importa, necesito la conversión. Sí, dale. Toma, campeón. Cómete a mi grupo. Pásalo. Muchas cosas desde que te fuiste de la casa. Bueno, me pasa lo mismo. Yo me fui, extrañé, te extrañé, los extrañé a todos. ¡Tibre! ¡Vaya! ¡Sus puto! ¿Está bien? ¡Eh, güey! ¡Adelante! ¿Cómo estás? ¿Pasá? Vení, comete algo. Digo, comida. ¿Comiste o no? No, no, no. Pero vengo a hablar con un baguero. Ah, con el gordo. Gordo cariñosamente porque la verdad es que no tiene ni un gramo de grasa y vos todo bíceps. Los dejo charlar tranquilos. Voy a lo de Salvador. Sí, sí, sí. Permiso. ¿Cómo andan? Hola, ¿todo bien? Bien. ¿Qué pasó? Nada, quería que charlemos. Sí, ¿de qué? Eh, de Marianela. Bueno, muchas gracias pero no te hubieras molestado. De nada, pero no me molesté yo. Lo hicieron las chicas. Que lo disfrutes. Gracias. Mirá, vos se lo haces un pendejo pero yo no y esto así no va con más. Así no va con más. No, no, no. Está bien, discúlpame, discúlpame. Me porté como un nene pero la verdad es que no soy un nene y tampoco tengo ganas de tener una madre adelante mío que me está haciendo reclamos. Te lo pido, por favor. ¿Qué te pasa, Salvador? ¿Qué pasa? Que estoy celoso. Eso pasa. ¿Celoso? ¿Celoso de qué? ¿De qué? Pero vos... Ay, por Dios, ¿cómo me podés hacer una pregunta? Me parece que es claro de quién y de qué. ¿Estás celoso de Nicolás? Sí. Yo no te doy motivos. Porque vos a mí no me amás como lo amaste a él. Eso está clarísimo. Pero si yo te quiero... Sí, me querés pero cuando vos estás con él el mundo se detiene. Están ustedes dos y nadie más. Están ustedes dos solos. El mundo desaparece. Es un poco cansado de repetir esto casi todos los días pero no me importa. Yo te amo a vos. A ese hombre que me conquistó con su encanto y con su madurez. Pero si te vas a convertir en un nene caprichoso y demandante esto no va a funcionar. Necesito permiso de sus padres o de su tutor. Está bien, yo soy tutor pero yo no sé si te quiero dar permiso de remoto. Yo no estoy de acuerdo. Es una nena, es menor. Si quiere como hobby boxear todo bien pero yo vi todas tus peleas. yo te vi con el tren Balindes o sea me estás tocando el corazoncito. También decirte que no a vos. Dame ese puño. Siempre soñé con ese puño. Dámelo, dámelo, dámelo. Escuchame, la piba tiene talento. Sí, está bien. Puede ser pero qué chorulo soy. Bueno, dejame que le vaya. Voy. ¿Quién es? Martina. Sí. Paso, ¿no? Ay, pero qué casualidad temulor todavía por aquí. Terremoto. Qué casualidad pero qué obvias otra. ¿Trajiste dos tortitas? Sí, no es una torta es una isla flotante que consiste en mucha clara de huevo que es bárbaro porque es pura en proteínas para tus puros lóbulos. El lóbulo no es un músculo me viene un bíceps puede estirar. ¿Y qué? Un bíceps. Yo paso, gracias. Bueno, pase, pase adelante. Bueno, cualquier decisión que tomen me avisan. Piénsenlo. Bárbaro. Piénsenlo bien. Lo pensamos, sí, lo pensamos. Y le avisamos. Hey, Jake, siempre me corta el rocci. ¿Estás enamorada? ¿Estás en un carro? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Lo decís por el ringtone de Rocky que me bajé a mi móvil? No, no, es una cosa que me bajé porque soy fanática de la película, no tiene nada que ver con Jake It. ¿Sabes cómo me lo bajé? Que el extracuente es súper fácil, te juro. Me das la palabra tonos al 757 y te baja toda la musiquita de Rocky que está fantástico. Escúchame, ¿por qué no te bajás el ringtone que dice si seguís desesperado no te va a dar bola? Es el que no canta. Ah, es una cumbia. Ah, es una cumbia de qué? Tipo de... Oh, no, que estoy... Ah. No, pensé, vení, vení. Vení, se lo hace. Sí, 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 la voy a pasarla. Sí. Por fin podemos hablar de una vez. Sí, dale, ¿qué pasó? Hablé con Juan Cruz. Mi papá te ama. No, no parece. Tiago, estás muy distante últimamente y no es un reclamo pero creo que le tenés fobia al compromiso y con mucha culpa, demasiada diría yo. ¿Culpa? No, yo no, yo no. Sí, vos. Fíjate, estamos casi en la final de los intercolegiales y vos estás ahí que si actúas con nosotros traicionás a los teens pero te morís de ganas por estar en la final y yo me muero de ganas de actuar con vos, Tiago. Estoy segura que con vos ganamos de uno. Mirá, Mel, no es tan fácil. Sí es. Dale, no des más vueltas y volvés con nosotros. Bueno, a ver, son papas, si se terminan de besar afuera que tenemos que intercambiar unas palabritas, acá puede ser. ¿Sí? Gracias. Sí, 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 claro, bien. Dale. ¿Vos? ¿Todo bien? ¿Lo tuyo bien? Bien, gracias. ¿Lo dejás solo? Sí. Parado. Dale, Tacho, ¿podés parar? ¿En serio? ¿Qué pasa? Siéntate. Sí. Dale, dale. Siéntate. Ya sé. ¿Están listos? ¿Qué pasó? ¿Está bien? Espere. ¿Otra llave? Sí. Y lo más loco fue que lo encontré en el televisor por el que me cambiaron a mí. Sí, y Nico dice que hay una conexión entre esta llave, la de Jasmina y la del innombrable. Y dice, dice que son siete. Siete. Son siete, o sea que faltan la de Mar y la de Rama. Sí. No, 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 nunca falta algo. Ay, gordi, te cortan el rostro, te tratan mal, olvídate de ellos. No sirve, abrí los ojos. Ay, si te viera a tu papá, Melody, bueno, ni te digo a vos, man, Vos no sé si sabías, pero el papá de Mel es muy celoso. Sí, sí, lo sabía. Igual, al parecer, me está queriendo un poquito más, ¿no? ¿Vos qué sos de acá, gente? No, no, yo vine a buscar a Nachito, pero al Gil se le dio por comer chorizo en grasa, pésimo. ¿Vos te vas? Te llevo, estoy en auto. Perdón, Diego, ¿podés venir un minuto? Sí, aceptás la oferta de Jero. Nos vemos. Voy en taxi, gracias. No, 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 vos te venís conmigo. Ay, Jero, sos tan gracioso. No es un chiste, Mel, vos y yo salimos. Chicos, yo sé que él nos marcó, pero es parte de esto, me parece. ¿O no? Para mí no, pero si el resto está de acuerdo. Chicos, no lo podemos dejar afuera. ¿De qué hablan, chivos? ¿Qué pasa? Encontré otro chave. Es igual a las otras. ¿Cuánto no me está arruinando la vida? Ese tipo lo tengo que matar. Ya sé, a todos nos arruinan la vida ese tipo. Pero tenemos que pensar una cosa, si hay un operativo, tenemos que ganarle ese operativo, empezar a hacer algo antes de que eso empiece a funcionar. Si vamos un poco para atrás y juntamos información, tal vez podemos comparar. No sé, yo tengo estas fotos que trajo el papá de Melody. Ya estoy perdido. Ya busqué por todos lados. No sé. Son las fotos de la excavación que vos le dijiste al papá que cuide. Yo le dije, si no sé, ni me acuerdo de lo que le dijiste. Ahora, estos son restos pruños. Ahora, los pruños no vienen desde Sudamérica. No, ¿qué hacen en Dubái? No, según mi viejo, los rastros también venían de todas partes del mundo, no solamente de Sudamérica. Ay, Dios. ¿Qué pasa? Es una isla flotante. Sí, Juan Cruz, lo escuchamos. La isla está por activarse. El tiempo se acerca. ¿Qué pasa, Nico? Mi papá, mi papá siempre, siempre me habló de que para él eludamón significaba tenía que ver con que podía llegar a ser... Acá está, acá está, acá está. Que podía llegar a ser una isla flotante, la isla de los niños. ¿Entendés? No tiene una dirección permanente, por eso siempre se desplaza, por eso no la podemos encontrar. Ya entiendo, voy entendiendo todo, absolutamente todo. Ya no hay dudas. Tenemos la isla. Perfecto, perfecto. Mi viejo decía que fue encontrando restos pruños en Mongolia, en Italia, en Dubái, en el Cairo. O sea, la ruta de rastros que él tenía arranca en Asia Oriental, después cruza Europa, de ahí Medio Oriente, de ahí Emiratos Serbes, luego África, cruza Sudamérica, Perú, y llega acá, llega acá, ya está. Ah, no lo puedo creer, no lo puedo creer. La isla cumplirá su ciclo una vez más antes de partir. O sea, tendremos una chance única. Los tres relojes de la estancia, el de acá y el de escalada, forman un triángulo. Nosotros estamos acá en la mansión donde hay un reloj que es un portal. Fuimos a la iglesia y hay otro reloj que también es un portal. Fuimos a la estancia y hay otro reloj que también es un portal. Esto fue un triángulo. son los tres portales. Quiere decir que la isla... No, no lo puedo creer. Claro, es una isla flotante. El portal de la estancia es nuestro, el de escalada también. Solo nos queda conquistar el de la mansión y el tiempo es ahora. Llegamos a Udamón. Perdóname, ¿eso que es un micrófono o es un celular? No, pensé que era un chiste. No, qué pagote, este es el baby call. Yo por acá le hablo a mi hija. Tengo una hija y antes que nada te aclaro que... Antes que nada que... No, antes que nada, antes que... antes que pase algo. Que nada, yo que hablo por hablar, que digo por decir, que tiro por tirar. ¿Tenés hijos vos? No, no, no me van los pibes, no, me veo como padre, no. No, bueno, claro, qué raro, ¿no? Porque la verdad es que tenés una pinta de papazo que pegue por los ojos, ¿no? Es como una cosa paternal con los ojos, nada. Ah, sí, difícil que el chancho chifle, ¿no? ¿Que el chancho qué? Chifle. ¿Por qué? Porque no... ¿Qué haces, terremoto, bien? Hola. Marita, ¿desde cuándo estás ahí espiando, hermanos? Lo suficiente como para entender todo. Y vos no te... ¡Uhú! Y vos no te vas a hacer duro que si tuvieras un hijo se te aflocarían todas las tuercas del motor. Los chicos siempre tienen problemas, ¿vos sabés? Y no quiero que vos me traigas problemas. Yo sé que ser tu hija me mató, terremoto. Seríamos dos los muertos. Mal. ¿Te imaginas? Escuchame, estoy hablando con tu tutor. Sí. Convencelo vos. Sí. Ajá, ¿y se va al baño? No, él se va así. Ah, pero no puede saludarnos. Chau, chau, ¿qué es un tipo? Yo te puedo creer que te guste terremoto. ¿Eh? No me gustó. ¿Eh? Yo creo que más para mí que para usted, Malvina, me parece. Chala, pero Feli, ¿no es que vos en el fondo sos una perra? Vos no seas chiquita para estar escuchando las conversaciones de los adultos, ¿eh? Me parece, digo. Hopi, cambio, ahí va mamá. No, Malvina, la palatita es para... No, no te hagas, no te hagas. Así que vos también te gustó terremoto. Y no hagas, tú, no te hagas. La negra. ¿Hola? Franca sí que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo? ¡Ahora! Escuchame, amor Descansen Duermen bien Chau, enanos Duerman, ¿eh? Hasta mañana Hasta mañana Bueno ¿Vas a darme? Sí, 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 a darme Bueno, chau Chau Hasta mañana Hasta mañana ¿Qué? ¿Me querés decir algo? No, 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 no Te vas a dormir, Buzo, también Sí Listo Bueno, chau Está mañana Está mejor, Tacho ¿Viste con el tema de la familia? Ah, sí, ¿no? Sí, está un poco mejor Qué bueno, la verdad Está bueno que esté aquí Ah, está entrando O sea, está como complicando ¿Estás abrigada? ¿Tenés una mantita? Yo traigo, yo sé dónde las guardás y todo No, está bien, no te preocupes ¿Qué pasa? Que parece que te están por llamar Uy Chau Toma mañana, ahora sí No, ahora sí Te vas a dormir Bueno Sigo enojada con vos todavía, ¿eh? Sí, lo sé Pero tenemos, aunque sea un poquitito de lástima Mirá lo que soy Soy un pobre enfermo Solo en un balcón Con frío Por favor, te lo pido Eso es verdad Así que dale Entrá que no quiero que tomes frío No, no, hasta que no me perdones Hasta que no te compadezcas De este pobre enfermito moribundo No, de ninguna manera No hagas bromas con eso Salvá Entrá que hace frío No quiero que estés afuera Dale Sí, sí, sí Lo que vos me pidas Te estoy viendo No te abrigaste Estoy esperando que te abrigues Ahora sí Muy bien No, falta la canción Falta el beso de las buenas noches Falta que me arrope Falta que me mim Falta todo todavía en mi vida Ya te dije Yo no quiero estar con un nene ¡Cantame, carajo! No te sale macho autoritario a vos, ¿eh? ¿Qué pasa? Un beso es mucho pedir, mi amor Te voy a extrañar, mi amor Buenas noches Ay, mi santo Gracias De gracias ¡Olis! ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Ay, qué nieti! Yo también te quiero mucho Seguro que me llamaste para ver Cómo estoy acá en el sur Y bueno, te cuento Que un poquito de frío hace Pero, ¿vos sabés que entre las diez Y las diez y cuarto de la mañana Entra un solcito Que justo me está dando Y me da calor No, no No, digo que es horrible Lo que tengo que hacer es horrible Bueno, no lo hagas, Tini Es que no puedo no hacerlo Esta vez no puedo Amenazaron con hacerle algo a mi chiquita Ay, Dios me libre y me guarde Ay, qué gente oscura ¿Qué es lo que tenés que hacer, Tini? No importa lo que tengo que hacer Cierto Bien, Tini Lo importante es que me hayas llamado Claro que sí Ay, Tini El amor está tocando las puertas de tu corazón Y me llamaste Porque necesitabas a alguien para confesarte ¿No que sí? Pone L Sí Bien Entonces yo te voy a dar un consejo Hacé la trapizonda Bueno Pero recompensala Con un acto de bien ¿Sí? Una mala por una buena Ay, es tu mente Hola Hola Cuánta barbeta, ¿eh? Sí Se está pinchando, ¿no? Me parece Claro, porque se despertó a Papá Noel, ¿no? Ese es el problema ¿Me dejas a pintarme tranquilo? Dale, sí Buenísimo Muy bueno Hola Sí, payasito Yo también seguí con vos Yo primero Salí acá, negra Salí Yo voy a No, queridete No, queridete Se asustan Después lo ponen a huevo ¿Vas a poner una vacina ahí, enfermita? ¿Y qué querés? ¿Si no la van y sale el orquelán? No, Susana, más fe ¿No sé cómo me dan a la profesora? Sí, seguro Si lo único que te hace ganar acá ¿Sabés qué es? Una patana ¿Qué te dice? Eh, pará, pará ¿Qué te toca? Bonita, bonita Los que extrañé despertarme Y comerte la boca ¿Comerte la boca? No como adelante los po... Uy, ¿qué haces? ¡Para, pará! ¡Qué tía! Horrible Una desgracia ¿Por qué tengo que hacer estas cosas? Porque una mala A cambio de una buena Como dijo la santurruna No, miren Espero que no me delate Que mi letra No, lo escribí con la izquierda Un lujo Ahora te vas a enterar Quién es tu padre María Negra ¿Tú sabes golpear? A eso vengo A golpear Bueno, no, ahora no Chicas, hay miles de dudas Hay chicas Vamos a terminar Por favor Vamos a terminar Toma 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 Che ¿Y esto? Che, Marianela Decirle a tu noviecito Que se deje de joder Con la cartita de amor ¿Eh? Mar Acá hay una cartita de amor De tu novio Dámela ¿Qué? Dámela Es mí, dámela Andá a cambiarte Andá, andá a cambiarte Dámela A ver qué dice Marianela Hay una verdad Que debés saber Tu padre El que estás buscando Es Terremoto Aguirre Dale Terremoto Dame mi carta ¿Qué es eso? Buen día Buen día Buen día, dormilona Ay Buen día ¿Cómo dormí? Sí, sí Yo también dormí mucho Por suerte la beba también Dormido de corrido Nos dejó dormir Sí, qué buena que nos dejó dormir De corrido, ¿no? Che, Marvina Yo escuché unos ruidos raros ¿Viste? Me pareció como que ¿Vos soñaste con terremotos De casualidad? No 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 Jorge, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí ¿Vos de verdad me ves con un tipo así? No, para nada No Digo que no No para nada hoy Por ahí después Uno nunca sabe si la vida O las historias Qué bueno, ¿no? Qué bueno Que seamos amigos Sí, sí Mejores amigos Manito Manito Es que no, no Manito Un esfuerzo, un esfuerzo Bueno, no ves Ahí está Ahí está, manito Ahí está Bueno, llegó un momento Que se despierte La reina No, ya me desperté ahora Y me estoy tratando de jubilarme Pero ya Mamina, ¿cuánto hace que te levantaste? ¿Hace mucho? Recién Recién ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ves? Mamina, no está la beba Comencemos Chicos, chicos Chicos, no hay una esperanza No Por favor Pensé que estaba con ustedes No estaba con ustedes No Sí, es muy largo el terremoto Pero en su documento figura otro nombre Sandra Rinaldi Perdón Perdón, fue un acto de reflejo ¿Por qué querés pelear? Güey, pero si tengo ganas de estar deprimido En mi cama, me quedo en mi cama No vengo acá a hablar con gente que no conozco ¿No sabes? Basta, vas a hacerme el gil ¿Qué pasa entre ustedes dos? ¿Vos sabías que está comprobado que Cuando dos personas se ríen juntas Pueden comunicarse más que mil palabras? ¿Sabías? Tomá Para entrar al centro de operaciones Que tienen ellos Que está dentro del galpón pegado al loft ¿Quién es esa mujer? Se llama Esperanza Bauer Es tu hija, Nicolás Vamos a necesitar a tu hija, Bauer ¿No? No ¿No? No